Con la venia, señor presidente. Buenos días, señoritas, señorías, si voy a decir señoritas. Permítanme una previa. Si el gobierno no hubiese sido tan negligente, hoy los españoles no estarían ni infectados, ni encerrados, ni en paro. Y por consiguiente, no tendrían tantos problemas ni de salud física, ni de salud mental. No veo al señor Errejón. Por cierto, nunca es mala recomendación ir al médico. Se lo dice un médico y además un hipocondríaco.